De tristeza la que hoy me acompaña murieron mis padres y solo nos dejó Al cielo elevamos esta pregaria y que al lado de un ángel los tenga el Señor Al cielo elevamos esta pregaria y que al lado de un ángel los tenga el Señor Madre mío, ¿por qué nos dejaste arrastrando esta cruz de amargura y dolor? Con los ojos nublados en llanto porque hemos quedado huerpanitos los dos Con los ojos nublados en llanto porque hemos quedado huerpanitos los dos Y los dos en el cielo se encuentran rueguen por sus hijos a nuestro Señor Que en el mundo sufriendo se encuentran clamando a sus padres su santa bendición Que en el mundo sufriendo se encuentran clamando a sus padres su santa bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!